1914, el antipoeta, en una familia donde fue el hijo mayor, hijo de un padre, profesor, de una madre tejedora y modistas. Quienes fueron quienes les inculcaron a él y al resto de sus hermanos todo el amor por el arte popular. Estamos, ustedes pueden ver, en la Plaza de Armas, en donde hace un par de años ya se levantó una escultura de madera para homenajear a quien es también hijo ilustre de esta localidad. Nicanor Parra nació en una casa ubicada a dos kilómetros de este lugar, una casa que si bien ya no existe, queda el recuerdo ahí de un árbol que habría sido plantado por él y también por su padre antes de irse de esta localidad cuando ya tenía a eso de cinco años. En esta comuna se decretó ya duelo por la muerte de Nicanor Parra. Estamos con el alcalde de la comuna. Alcalde, si nos puede contar este duelo comunal, cuántos días van a ser y qué homenajes se realizarán en toda la comuna para recordar a Nicanor Parra. Bueno, nosotros como Municipalidad de San Fabián, tal como usted lo indicaba, son tres días de duelo que hemos instruido en los servicios públicos que coloquen su bandera a media hasta. ¿Y por qué solamente los servicios públicos? Porque de alguna forma lo otro, con respecto a los ciudadanos, queda a criterio de cada una de las personas que son parte de la comunidad. Pero, ¿qué estamos haciendo con respecto a la Unión Comunal de la Cultura y las Artes? Hoy día ya tuvimos la reunión de organización de este homenaje a nuestro antipoeta. Hoy día se va a realizar una velatón acá en la Plaza de Armas, en los lugares que tenemos dispuestos para el reconocimiento. Vamos a tener artistas, cantautores populares, poetas, que la idea es que grafiquen la historia y la vida de Nicanor Parra como a él le gustaba, con un sentido alegre, con un sentido picaresco, con un sentido de alguna forma poético y que refleje la vida y el sentimiento desde lo que nosotros concebimos como la cuna natal de Violeta y Nicanor Parra. Alcalde, brevemente, si nos puede contar cómo él plasma en sus obras esta estadía en San Fabián Dalico. Bueno, lo que nosotros históricamente hemos podido recabar desde el plasma, cómo él plasmó esta riqueza o estos recuerdos de niñez con respecto a San Fabián Dalico, para nosotros es emocionante, porque grafica que había un guindo, por ejemplo, en la propiedad donde ellos vivían, en ese momento con su papá, con su mamá, con Violeta, etc. Para nosotros nos grafica de que es real el testimonio y obedece que el Ministerio de la Cultura y las Artes de Chile tiene que hacerse cargo de eso y investigar adecuadamente para definitivamente ver si es que realmente, por ejemplo, Violeta Parra nació dentro de San Fabián, porque para nosotros nació ahí, están los antecedentes, y Nicanor Parra así lo dijo, la familia de Violeta Parra igual lo ha reconocido, y es donde nosotros necesitamos que el Ministerio de la Cultura y las Artes, así como se lo planteamos tiempo atrás al Ministro Otone, que es necesario que estas comunas tengan inversión del Ministerio de la Cultura y las Artes a nivel de infraestructura, porque en este momento nosotros el homenaje lo vamos a realizar acá donde viene el público a nivel comunitario, a nivel popular, que es lo que a nosotros nos interesa, que esto llegue a la gente. Pero ahí es donde tenemos la deuda del Estado chileno, que realmente se refleje inversión pública de tener un museo, de tener una Casa de la Cultura y que permita que aquí la riqueza de Parra, la riqueza de Violeta Parra, que son nuestros entes en realidad, o nuestros cultores, que realmente se vea reflejado y que efectivamente para las culturas generaciones y para el mundo pueda venir la gente y visitar no solamente esta cultura, sino que también los otros espacios que esperamos que el futuro gobierno en realidad nos entregue para cultivar la cultura tanto sanfavianina como nacional e internacional. Muchísimas gracias al alcalde Claudio Almuna. Entonces son los homenajes que se realizarán acá en su cuna, donde en 1914 nació Nicanor Parra. Tres días de duelo comunal se van a realizar durante esta tarde una velatón y también los servicios públicos, banderas a media asta, y también se va a compatibilizar esto con todas las actividades turísticas que tiene esta comuna, que es el fuerte de ella, recibir turistas durante todo el verano. Muy buenas tardes. Bien, gracias Consuelo por contarnos cómo se recuerda por allá también a Nicanor Parra. Que estés muy bien, buenas tardes.